¡Mis deseos de cumpleaños han hecho que este sea el mejor cumpleaños de todos! No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Supongo que el tiempo vuela cuando tienes deseos por cumplir. ¡Toby! ¿Ah? ¿Toby? Eso sonaba como Henrietta. Espero que ella esté bien. ¿Toby? ¿Dónde estás? Henrietta, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Toby y yo íbamos por encima de la colina de Gordon! Cuando nuestro acoplamiento se rompió, fui corriendo por el otro lado y nos separamos. ¡No sé dónde está! ¡Dios mío! Estoy seguro que podemos encontrarlo juntos. Pero él podría estar en cualquier lugar. Nunca vamos a encontrarlo. Hmm. ¿Y si no necesitamos encontrarlo? ¿Y si él nos busca a nosotros? ¿A qué te refieres, Thomas? Bueno, mientras más grande eres, más fácil podrás ver todo. Yo deseo ser un gigante. ¡Wow! ¡Tomas! ¡Tomas! ¡Aquí abajo! ¡Tomas! ¡Eres gigante! ¡Estoy seguro que lo soy! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Toby te verá seguro! ¡Oh, Henrietta! ¿Dónde estás? ¡Henrietta! ¡Henriett Thomas! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh, Henrietta! ¡Te encontré! ¡Oh! ¡Todo gracias a Tomas! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Ah! ¡Fue un placer! ¡Ahora me voy a seguir cumpliendo mis deseos de cumpleaños! ¡Gracias! 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 Es divertido compartir con amigos, todos juntos a compartir, con mucho amor, con mucho amor, compartir. Recuerda explicar el juego, jugando estarán todos igual. Nadie estará triste o perdido, compartir te alegrará. Compartir es divertido compartir con amigos, todos juntos a compartir, con mucho amor, compartir. Compartir es divertido compartir con amigos, todos juntos a compartir, con mucho amor, con mucho amor, compartir. Me pregunto cuántos deseos de cumpleaños mágicos me quedan. He estado divirtiéndome tanto que perdí la cuenta. Estoy seguro de que me quedan muchos. ¿Y ahora qué voy a desear? Oh, ¿a dónde fue? Debo encontrarlo. Se ha perdido. ¡Hola, Emily! ¿Quién está perdido? ¿Persy? ¿Gordon? ¿James? ¡Un bebé elefante! Lo dejé salir para que estire un poco su trompa. Aparté la mirada por un segundo y ¡puf! ¡Se fue! Tengo miedo de salir a buscarlo y que él regrese aquí. Yo puedo ir a buscarlo. Oh, gracias, Thomas. Pero él es solo un pequeño bebé elefante. Un tren ruidoso lo puede asustar. Necesita sentirse seguro. ¿Y con otro elefante se sentiría seguro? Sí, eso ayudaría. Pero no podemos pedir un deseo y que aparezca un elefante. Cuando tienes deseos de cumpleaños, puedes pedir lo que quieras. ¡Deseo ser un elefante! ¡Thomas! ¡Eres un elefante! Disculpa. Lo que yo quería decir era, sí, lo soy. Ahora iré a buscar a tu elefante bebé. ¡Elefante bebé! ¿Dónde estás? ¡Elefante bebé! Esto no está funcionando. Me pregunto si hay algo más que pueda hacer para ser un elefante. ¡Ya lo sé! ¡Por allí! ¡Hola, pequeño amigo! ¡Estás a salvo conmigo! ¡Lo encontré! ¡Oh, Thomas! ¡Lo hiciste! ¡Gracias por todo! ¡Feliz de ayudar! Ahora me voy a... ¡Cumplir más deseos de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Thomas! ¡No! ¡Feliz cumpleaños, Thomas! Con rica comida traigámoslos Oh no, ahora que haremos los animales Oyeron y ya no están ¿Dónde estarán? Tendrán hambre ya Con rica comida traigámoslos El mono come bananas que están en los árboles El panda mastica el bambú que crece alto allí Oh no, ahora que haremos los animales Oyeron y ya no están ¿Dónde estarán? Tendrán hambre ya Con rica comida traigámoslos Oh no, ahora que haremos los animales Oyeron y ya no están ¿Dónde estarán? Tendrán hambre ya Con rica comida traigámoslos El koala almuerza eucaliptos para tener mucha energía El elefante come manzanas como ricos dulces Oh no, ahora que haremos los animales Oyeron y ya no están ¿Dónde estarán? Tendrán hambre ya Con rica comida traigámoslos Poder cumplir mis deseos de cumpleaños ha sido muy divertido No puedo esperar para saber cuál será mi próximo deseo Y qué desearé hoy Oh no Eso sonó igual a la voz de Cranky Debería ir a ver si todo está bien Hola Cranky ¿Está todo bien? No Tomás, no está todo bien Accidentalmente dejé caer una caja en el agua Y la necesito de vuelta Oh, tal vez pueda ayudar Oh, te lo agradezco, Tomás ¿Pero cómo? Por lo que sé, un tren como tú no puede andar bajo el agua Solo si eres un tren ¿Pero qué hay si eres un submarino? Yo deseo ser un submarino Muchas gracias Tomás el submarino ¡Feliz de ayudar! Encontraré esa caja y volveré enseguida Hola, pequeños peces Ahí está Oh no Está enredada entre algas marinas Necesitaré algo de ayuda Lo lograron Lo tengo Listo Trabajo terminado Y no lo pude haber logrado sin ti, Tomás Y sin los peces Muy bien Que tengas un buen día, Cranky Oh, Tomás Una última cosa ¡Feliz cumpleaños! Echemos un vistazo por el lugar Hay muchas cosas por encontrar Soy un tren Soy un tren Soy un tren súper contador Buscando a tu alrededor Soy un tren súper contador Buscando a tu alrededor Comencemos a contar, es divertido Siempre empezamos con el número uno Luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Hay muchos camiones Hay muchos camiones Hay que contarlos Continuemos los números hasta el 20 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 Lo hicimos Echemos un vistazo por el lugar Hay muchas cosas por encontrar Soy un tren súper contador Buscando a tu alrededor Echemos un vistazo por el lugar Hay muchas cosas por encontrar Soy un tren súper contador Buscando a tu alrededor Buscando a tu alrededor Bien Mi próximo deseo mágico de cumpleaños Va a ser algo súper especial ¿A quién estoy engañando? Todos han sido súper especiales Pero, ¿cuál será mi próximo deseo esta vez? ¡Ay! 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 ¡Carol! ¿Qué pasó? ¿Quieres la versión larga o la versión corta? Versión corta Me rompí ¿Y la versión larga? Me rompí Bueno, lo siento mucho, Harold El problema es que necesito llevar esta entrega a tierra firme lo más pronto posible ¡Y el puente no funciona! ¡Qué racha de mala suerte! Pero, creo que puedo ayudar Yo deseo ser un helicóptero ¡A tierra firme, dices! Voy a estar allí en poco tiempo Solo ten cuidado Está muy pesado ¡Me encanta ser un helicóptero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto está muy pesado! ¡Ahí está! ¡Ya casi llego! ¡Ah! ¡Oh! ¡Debo aguantar un poco! ¡Yo puedo hacer esto! ¡Ah! 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 ¡Ahí lo tienes! Espero que Thomas esté bien ¡Thomas! ¡Eso fue increíble! ¡Lo lograste! No solo eso, también traje un ingeniero para arreglarte ¡Oh, Thomas! ¡Eres el mejor! ¡Espero que tengas el mejor cumpleaños! ¿Qué es lo mejor de recibir deseos de cumpleaños como regalo de cumpleaños? ¡Debo decir que lo es todo! ¿Y ahora qué desearé? ¡Oh, Thomas! ¡Thomas! ¡Gracias a Dios que estás aquí! ¿Está todo bien, señor? Tenemos un gran problema aquí ¡James está fuera de control! ¡Viene demasiado rápido y se dirige directamente a la estación! ¡Oh, no! ¿Estás seguro? ¡Estoy fuera de control! ¡Fuera de control! ¡Ayuda! Sí, muy seguro Si no baja la velocidad, se estrellará contra la estación Necesitamos pensar una idea ¿Qué tal una pared? Una pared es muy dura, eso podría lastimarlo Me he quedado sin ideas Necesitamos algo más suave para amortiguarlo a él Algo que se doble cuando golpee con él Como una banda de goma ¡Eso es! ¡Deseo ser un elástico! ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahora debería ser todo flexible y elástico ¿Puedo estirarme para que James se tope conmigo? Podría frenarlo y amortiguarlo Probémoslo Aquí vamos ¡Eso podría funcionar! Ahora esperamos por James Tal vez me equivoqué después de todo ¡Aquí viene James! ¡Yo te detendré, James! Tomás, me salvaste Y no tuve ningún rasguño en mi pintura roja brillante Y a la estación ¡Gracias, Tomás! De nada a ambos Bueno, ahora me voy a cumplir más deseos de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, Tomás! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Una feliz, feliz, feliz canción! ¡Qué hermosa es la mañana en el día de hoy! ¡Cómo se ve feliz, es muy conmovedor! ¿Qué le pasa a Percy? ¡No se lo ve bien! Su cara está muy rara y no sabe por qué Hoy es el día que Percy carga algo especial Está muy preocupado por esta gran labor ¿Cómo te sientes, Percy? Si no sabes qué decir Lo que sientes es normal Se llama emoción ¡Te sientes feliz como Nía! Una mariposa huele sobre Nía Se siente afortunada con su cercanía Y la mariposa se alejó de Nía Y ahora siente pena y melancolía Emociones, emociones, emociones Percy, dinos tus emociones Tomás se sorprende y dice muy triste Percy no demuestra emoción No te sientes contento ni tampoco triste Tomás está triste, lo quiere proteger Ver si estás nervioso o un poco asustado Quizás estás nervioso y yo te ayudaré Emociones, emociones, emociones Todos tenemos emociones Estás temeroso, quizás nervioso Estás contento o enojado Emociones, emociones, emociones Todos tenemos emociones Ver si está bien, se siente feliz Mira la mariposa en su nariz Si tú silbas muy muy fuerte Asustarás a las aves de aquí Intenta hacerlo más bajo ahora Ruido es lo opuesto al silencio Los opuestos son distintos Los opuestos nunca son los mismos Muchos opuestos puedes pensar Probemos ahora a jugar Las montañas son muy muy grandes Desde aquí las podemos ver Hay rocas pequeñas en el suelo Grande y pequeño son opuestos Esas aves huelan muy muy alto Solo míralas dónde van Los gatos juegan abajo en el suelo Bajo es lo opuesto de alto El sol hace que todo se caliente Brillando intensamente Un viento frío sopla muy muy fuerte El frío es lo opuesto al calor Los opuestos son distintos Los opuestos nunca son los mismos Muchos opuestos puedes pensar Probemos ahora a jugar Hay accidentes todo el tiempo No tengas miedo y no te alarmes Si lastimado estás y te sientes mal Lo mejor es decirle a un adulto Ayúdame Y todo estará muy bien Percy, ¿te accidentaste? Sí, Tomás Me caí de la vía No sabía qué hacer Mucho me dolía Mejor será decirle a hacer Top Am Heart Hay accidentes todo el tiempo No tengas miedo y no te alarmes Si lastimado estás y te sientes mal Lo mejor es decirle a un adulto Ayúdame Y todo estará muy bien Percy, cuidado con la roca en la vía Rápido, hay que decirle a hacer Top Am Heart Percy, tienes un muy mal día Pero ser Top Am Heart lo arreglará Hay accidentes todo el tiempo No tengas miedo y no te alarmes Si lastimado estás y te sientes mal Lo mejor es decirle a un adulto Ayúdame Hay accidentes todo el tiempo No tengas miedo y no te alarmes Si lastimado estás y te sientes mal Lo mejor será buscar a cierto Pam Heart Cierto Pam Heart Sin duda lo podrá arreglar Después de dejar esta basura en la planta de reciclaje La llevaremos al vertedero Y habremos terminado por el día Tampoco nos debería tomar mucho tiempo Ya que ya separamos la basura para reciclar Te hemos traído algo de basura para ser reciclada Oh bueno, eso es muy bueno Pero no es tan simple Se debe separar primero Lo sabemos De hecho, ya separamos la basura para ser reciclada Han separado la basura Bien hecho Pero no han separado los reciclables ¿Eh? Ja 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 Hay diferentes cosas que pueden ser recicladas Y antes, deben ser separadas también El papel, el plástico y el metal Tienen sus propios contenedores Oh, entonces después de separar la basura Necesitamos separar cada reciclable Exactamente Entonces, una lata de aluminio ¿En qué contenedor debería ir? Metales ¿En qué contenedor debería colocar este periódico? ¿Papel? Correcto de nuevo ¿Y esta botella de agua? Plástico Lo están entendiendo Ahora debemos separar el resto de estos reciclables Sí, hagámoslo Metal Plástico Papel Muchas gracias por mostrarnos cómo reciclar, Cranky Fue un placer Vamos, Percy Ahora llevemos el resto de esta basura al vertedero Hoy está tardando un poco más que nuestra carga esté lista Pero está bien No hay que apresurar las cosas Solo debemos ser pacientes y esperar Puedo hacerlo Ah, aquí vamos, Percy Después de ti Bueno, gracias, Thomas Me quedaré con este ¡Dice el cuidado! Aquí voy Estoy listo para el día ¿Qué? ¿Qué ocurre? Te adelantaste a la fila y tomaste el vagón de Percy Eso no fue muy amable Ah, yo solo trataba de seguir adelante con mi día Lo entiendo Pero, ¿no te estás olvidando de algo importante, Diesel? Ah, usar tus modales ¿Modales? ¿A qué te refieres? La forma en que nos tratamos es muy importante Y tener buenos modales es la forma amable y educada de evitar herir los sentimientos de alguien Bien ¿Cómo qué? Bueno, esperar tu turno es tener buenos modales Si no esperas, significa que estás tomando el turno de otra persona Y cuando... Oh, cuando tomé el cargamento de Percy, yo estaba tomando su turno Así es Y también es importante esperar tu turno para hablar ¡Ups! Acabo de interrumpirte, ¿no? Oh, eso no es de buena educación Ahora entiendo Gracias por ayudarme ¡Qué buenos modales, Diesel! Diciendo gracias ¡Ah, Percy! Por favor, toma este vagón de carga Después de todo era tuyo Diesel, dijiste por favor Esos son buenos modales Tomas Iré tras de ti y tomaré el próximo vagón Estaré muy atento usando mis modales Diciendo por favor y gracias más a menudo ¡Eso es maravilloso, Diesel! Tener buenos modales es una excelente forma de respetar a los demás Y también nos aseguramos de que nadie salga lastimado Oh, está bastante oscuro y nublado por la tormenta, ¿no? Debería usar uno de mis deseos de cumpleaños para pedir que las nubes se vayan Mmm, no Un día nublado puede ser bastante acogedor Debes funcionar Debes hacerlo, por favor ¡Funciona! ¡Skid! ¿Está todo bien? No, no está todo bien La tormenta hizo que se cortara la luz y ahora el faro no funciona ¡Oh, no! Y se pone peor Hay un bote dirigiéndose a la orilla Sin un faro El bote no verá la tierra y se dirigirá directamente hacia nosotros He intentado todo para solucionarlo Mmm, mmm ¿Has intentado desear brillar como un faro? Sí, lo intenté también Espera ¿Qué? No, no lo he intentado ¿Cómo? Con un deseo mágico de cumpleaños ¡Deseo ser tan brillante como un faro! ¡Wow! 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 Creo que esto funcionará ¡Oh! Ojalá trajera gafas de sol ¡Ah! Pero mira No soy lo suficientemente brillante Me pregunto si podré ser más brillante ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Funcionó! Sí, lo hiciste, Thomas ¡Muchas gra... ¡Oh! 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 ¡Lo siento! ¿Cómo se apaga esto? ¡Ehm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muchas gracias! De nada, Skiff Pero ahora me iré a cumplir más deseos de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, Thomas! Los deseos de cumpleaños son el mejor regalo que un tren podría tener Me pregunto cuál debería ser mi próximo deseo ¡Oh! ¡Esto es imposible! Eso sonó como Nia Espero que esté bien ¡Nia! ¡Nia! ¿Eres tú? ¡Oh, Thomas! Tengo un pequeño problema Necesito levantar esta carpa Pero necesito diez trenes más para lograrlo Uno para cada esquina ¡Eso es un problema! ¡Y se pone peor! Las personas llegarán en cualquier momento Y no tengo tiempo de buscar nueve trenes más ¿Y si te digo que no necesitarías otros nueve trenes? ¿Qué tal yo y otros ocho iguales a mí? ¡Eso sería un buen truco! ¿Pero cómo lo harías? ¡Usaré uno de mis deseos! Yo deseo que aquí hayan ocho iguales a mí ¡Hola! ¡Oh! ¡Buen día! ¡Esto es emocionante! ¿Qué número soy? ¡Somos demasiados Thomas! ¡Somos un gran número de Thomas! ¿Soy el último? ¿Alguno más viene por la pista? ¿Hay más Thomas por venir? De acuerdo, creo que soy el último ¡Perfecto! ¡Ahora somos diez de nosotros y podremos ayudarte a armar tu carpa, Nia! ¡Oh! ¡Gracias, Thomas! ¡Esto es simplemente maravilloso! ¡Y también un poco extraño! ¡Ahora vamos a armar esta carpa para la fiesta! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lo hicimos! ¡Y todo gracias a ti, Thomas! ¡Y a tus otros, Minnie Thomas! ¡No hay problema! ¡Nada que agradecer! ¡Hasta luego! ¿No es tu cumpleaños, Thomas? ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Ha sido un placer ayudarte, Nia! ¡Ahora me voy a cumplir más de mis deseos de cumpleaños! ¡Ahora me voy a cumplir más de mis deseos de cumpleaños! ¡Ahora me voy a cumplir más de mis deseos de cumpleaños! ¡Mmm! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¿Qué pasa, Percy? El otro día, una de mis ruedas chocó con una piedra y salí de las vías. ¡Me dolió mucho! ¡Oh, no! ¡Lo siento mucho, Percy! Ahora tengo miedo de que suceda otra vez, o que sea peor. ¡Oh, sí! Los accidentes ocurren a veces. Podemos ser cuidadosos y mirar por dónde vamos, pero aún así pueden suceder. Lo importante es buscar a un adulto cuando tengamos un accidente. ¿En serio? ¿Y para qué? Bueno, si tienes un accidente y te lastimas, debes decirle a un adulto porque ellos pueden ayudarte mejor. Y si tienes un accidente que hace que te caigas o te rompas, decírselo a un adulto será lo correcto, para que puedan ayudarte a limpiar el desastre. ¿Te refieres a decirle a alguien como el señor Topham Hatt? Exactamente. ¡Me siento mucho mejor, Thomas! ¡Gracias! ¡Persy! ¡Cuidado con esa roca! ¡Ay, ay, ay! ¡Persy! ¿Estás bien? Estoy herido, pero sé qué hacer. Debo decirle al señor Topham Hatt. Así se hace, Percy. ¿Puedo hacer esto? ¡Ay, puedo hacerlo! Estoy aquí contigo, Percy. ¡Syr! ¡Syr Topham! ¡Syr Topham Hatt! ¿Persy? ¿Qué ocurre? ¡Choqué con una roca en las vías y duele! Oh, hiciste lo correcto viniendo a mí, Percy. Ahora, sígueme y te arreglaremos enseguida. Te sentirás mucho mejor en unos segundos. ¡Gracias, Thomas! Por enseñarme la importancia de buscar a un adulto. ¡Feliz de ayudar, Percy! ¡Ja, ja! ¡Ay, no! ¡James! ¿Estás bien, James? ¡Vamos a contarle a un adulto para que te ayude a limpiar el desastre! ¡Síguenos! ¡El último deseo de cumpleaños fue muy bueno! ¿Mi próximo deseo de cumpleaños será igual de bueno? ¡Ja, ja! ¡Por supuesto que sí! ¡Eso huele a humo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Parece que Bill necesita ayuda! ¡Bill! ¿Qué pasa? ¡Thomas! Ese granero está en llamas, pero está demasiado lejos de las vías. No puedo llegar allí. ¡Mira! ¡Oh! ¿Dónde está Flint, el camión de bomberos? ¡Él podría hacerlo! ¡Él está lidiando con otro incendio en la pastelería! ¡Un pastel se ha quemado! ¿Qué tipo de pastel? ¿De cumpleaños? ¿Qué? No, fue el pastel de los martes, porque hoy es martes. De todos modos, tenemos que hacer algo por este granero en llamas. Si tan solo hubiera un camión de rescate cerca que pudiera viajar fuera de las vías. ¡Tal vez pueda ser uno! ¡Yo deseo ser un camión de rescate! ¡Vaya! ¡Thomas! ¡Eres un camión de rescate! ¡Bombero Thomas! ¡Listo y seguro! ¡Y con muchas ganas de rescatar! ¡Me encanta conducir camiones! ¡Hora de apagar el fuego! ¡Se ve bien para mí! ¡Thomas! ¡Te faltó una parte! ¡Muchas gracias Thomas! ¡Realmente salvaste el día! ¡Yo siempre estoy dispuesto a ayudar! ¡Feliz cumpleaños Thomas! Hoy es un día tan especial, porque es mi cumpleaños. Pediré trece mágicos deseos. ¿Pero qué debería desear primero? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Suena como que Percy podría estar en problemas. ¡Persy! ¿Qué pasa? ¡Oh, Thomas! ¡Estaba llevando una entrega muy importante de alimentos para el parque de animales! ¡Me detuve bruscamente en la luz! ¡Y toda la carga cayó hacia afuera! ¡Y ahora estas hormigas se las han llevado! ¡Mira! ¡Ahí van! ¡Oh! ¡Yo no soy tan pequeño como para entrar en esa roca! ¡La comida les servirá! ¡Yo te ayudaré, Percy! ¡Usaré uno de mis deseos para hacerme del tamaño de una hormiga! ¡Y luego podré entrar allí! ¡Yo deseo ser tan pequeño como una hormiga! ¡Thomas! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí abajo, Percy! ¡Ah! ¡Mírate! ¡Eres tan pequeño como una hormiga! ¡Así es! ¡No te preocupes, Percy! ¡Regresen aquí con esa comida! ¡Ja, ja! ¡Esta pequeña persecución se ha terminado! ¡Lo único que quiero es la comida de mi amigo de vuelta! ¡Sólo tienen hambre! ¡Pero no puedo permitirles que se lleven la comida de Percy! ¡Tal vez pueda pensar en algo para ayudarles! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Ajá! ¡Deliciosas manzanas para las hambrientas hormigas! ¡Cuidado abajo, amiguitas! ¡Ahora tu comida está lista para que las lleves al parque de animales, Percy! ¡Muchas gracias, Thomas! ¡Fue un placer! ¡Ahora me iré a cumplir mis próximos deseos! ¡Nos vemos, Thomas! ¡Ah! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Nos vemos, Percy! ¡No puedo esperar para pedir mi próximo deseo de cumpleaños! ¿Pero qué es lo que podría pedir? ¡No, no, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Oh! ¡Iré a ver qué está pasando! ¡Hola, James! ¿Qué ha pasado? ¡Es mi responsabilidad limpiar la estación Knackford hoy! ¡Y mira esto! ¡Todo está cubierto de lodo! ¡Voy a terminar igual de sucio! ¡Lo sé! ¡Oh! ¡Eso no es bueno! ¡Y se pone peor! ¡Me he quedado sin jabón! ¡Oh! ¡Eso es muy malo! ¡No! ¡Cómo voy a limpiar Knackford ahora! ¡Mmm! ¿Qué tal si uso uno de mis deseos de cumpleaños? ¿De verdad? ¿Desearás más jabón? ¡No! ¡Algo mucho mejor! ¡Deseo estar dentro de una super burbuja de jabón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con esto podré rebotar alrededor de la estación fregando todo lo que hay en ella! ¡Absolutamente brillante, Thomas! ¡Gracias, James! ¡Napford! ¡Limpia! ¡Y no hay ni una gota de lodo sobre mí! ¡Muchas gracias, Thomas! ¡Para eso están los amigos! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Nos vemos, James! ¡Estoy seguro que mi próximo deseo de cumpleaños será muy bueno! ¡Voy a pensar en algo realmente genial! ¡No más monadas! ¡Vuelvan aquí, monos! ¡Un segundo! ¡Monos reales! ¡Oh! ¡Rosie! ¿Estás bien? ¡Oh, Thomas! Necesito llevar esos monos de vuelta al parque de animales. Pero cada vez que me acerco a ellos, ¡corren lejos! He intentado darles plátanos, pero en el momento que me ven, ¡corren! ¡Oh! ¡Eso me dio una idea! ¡Rosie, ven conmigo! Los monos no te seguirán, pero tal vez seguirán un plátano. ¿Qué quieres decir? ¡Solo mira! ¡Deseo ser invisible! ¿Thomas? ¡Thomas! ¿A dónde fuiste? ¡Aquí estoy! ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Eso es porque soy invisible! ¡Y eso significa que los monos no me verán! ¡Y qué mono se puede resistir a un plátano flotante! ¡Ah! ¡Todo listo! ¡Los monos están a salvo! ¡Regresaron al parque de animales! ¡Ah! ¡Muchas gracias, Thomas! ¡Qué bueno verte de nuevo! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Nada que agradecer! ¡Nos vemos! ¡Persi! ¡Mira! ¡Una granja! ¡Ah! ¡Amo las granjas! ¡Y especialmente a los animales! ¡Yo también! ¡De hecho, puedo hacer un gran sonido de vaca! ¿Quieres escuchar? ¡Ese fue un gran mugido! ¡Ah! ¡Escuchaste eso! ¡Eso sonó como una vaca! ¡Pero no veo ninguna vaca! ¡Oh! ¿Dónde podría estar? ¡Tal vez si buscamos donde las vacas duermen y comen, podríamos encontrarlas! ¡Hierva! ¡Las vacas comen pasto y duermen sobre la hierba! ¡Pero en un gran campo y lejos del granero! ¡Busquemos allí! ¡Allí están! ¡Vacas! ¡Cerdos! ¡Los cerdos son tan divertidos! ¿Pero dónde están ellos? Creo que les gusta acostarse en el lodo. ¡Por supuesto! ¡No los llaman cochinitos sin motivo! ¡Ellos deben estar allí! ¡En un chiquero! ¡Oink! 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 ¡Eso sonó como un gallo! ¡Los gallos viven en un gallinero! ¡Encontremos eso! ¿Estará ahí? ¡Veo gallinas! ¡Pero no un gallo! ¡Cuando los gallos cantan, deben hacerlo en un lugar donde todos los puedan escuchar! ¿Dónde podría ser eso? ¡Persi! ¡Allí arriba! ¡Mira! ¡Lo encontramos! ¡Cucurru! ¡Cucurru! ¡Eso fue muy divertido! ¡Tomas! ¡Me encantan los animales de la granja! ¡Oink! ¡Oink! ¡Cucururururú! ¡Oink! 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 Hoy despiertas en un lindo día ¿Cuál es tu rutina? Hoy despiertas y es un muy lindo día ¿Cuál es tu rutina? Sertó Pamja dice Una rutina debes tener Desayuna sano, cepilla tus dientes, dúchate y luego estarás muy bien Hoy despiertas en un lindo día ¿Cuál es tu rutina? Hoy despiertas y es un lindo día ¿Cuál es tu rutina? Desayuna, cepilla tus dientes, luego estarás feliz Hoy despiertas en un lindo día ¿Cuál es tu rutina? Ahí está James ¿Cómo hace para verse bien? Tal vez sigue una rutina Por eso el luce fresco y feliz Hoy despiertas en un lindo día ¿Cuál es tu rutina? Carbón fresco Carbón fresco, ruedas limpias Luego tú estarás feliz Hoy despiertas en un lindo día ¿Cuál es tu rutina? Hoy despiertas y es un lindo día ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu rutina? Hoy despiertas y es un lindo día ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu ruta? ¿Cuál es tu color favorito de Tomás? Él ama el azul Como el cielo Y como este ave Y su pintura azul ¿Cuál es tu color favorito de Percy? Él ama el verde Como el pasto y también como ama el verde Oh, mira, Sir Topham Hatt parece que necesita ayuda Quiere pintar los coches pero no tiene pintura Quería pintar con muchos colores y todo lo que tiene es Rojo, azul y amarillo, solo esos tres ¿Qué hará? ¿Qué hará? Oh, no mire, se ha tropezado Los colores han salpicado el suelo y ahora se ha mezclado Es el color púrpura, igual que Charlie Puedes mezclar los colores, ¿qué colores puedes hacer tú? Púrpura como Charlie, mezcla rojo y azul Puedes mezclar los colores y juntos harán muchos colores preciosos Comencemos con amarillo y rojo Esa se parece a mía Naranja, oh, es genial Mezclemos más y ahora mira, mira lo que pasará Azul y amarillo forman verde Percy, es tu color Puedes pintar los coches ahora, gracias a los dos Sir Topham Hatt ahora tiene muchos colores Mezclando los colores, los colores que formamos Serán multicolores para el gran show Sablemos Estoy muy feliz que me tengo que usar mis premios de sojes Para ayudar a ajudar a si Polly哉 Mezclemy Nadszedó wreszcie Paz na Urodzinową Impreza I Raz I Dwa I Raz Dwa Trzy Proszę O Wspaniałą Urodzinową Impreza ¿Dónde se podía hacer magia? Para debe ser azúcar. ¡El mismo que no es no está! ¡Spróbamos еще una vez! ¡Sobre un nuevo nuevo imprimiento! ¡No! ¡Socó mi su sea rechaza! ¡Muché yo todo, me está usando, ¡Pero que me está haciendo. ¡No y no si se me hace un nuevo nuevo imprimiento! ¡Toma! 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 ¡Necesa tu ayuda! ¡Dónde vas, Piotrusio! ¡Ale no puedo ayudar! ¡Suscríbete al canal! 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 Sus nombres vamos a aprender A ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo A ordenar, vamos a divertirnos ya Nadie quiere desastres aquí, movamos esas cajas por allí El trabajo en equipo es así Y podremos ordenar todo muy bien ¡Vamos a hacerlo! A ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo A ordenar, vamos a divertirnos ya Se ve mucho mejor ahora, ¡qué bien! Cada cosa está en su lugar Fue muy divertido ordenar Y ahora podremos comenzar a jugar ¡Lo hicimos! A ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo A ordenar, vamos a divertirnos ya A ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo A ordenar A ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo A ordenar que esté limpio donde quiera que haya sido todo el mundo Vamos a divertirnos ya Me encanta tener estos mágicos deseos de cumpleaños Puedo desear lo que quiera Voy a desear globos ¿Globos? ¡Rebeca! ¡Oh, no! ¡Mis globos! ¡Oh, Thomas! Estaba transportando esos globos y accidentalmente los he soltado Y ahora no hay forma de que vuelvan No te preocupes, Rebeca Usaré uno de mis deseos de cumpleaños ¡Deseo flotar como un globo! ¡Tomas! ¡Ten cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Recolectemos algunos globos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi termino! ¡Ah! ¡Oh, no puede ser cierto! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Thomas! ¡Lo lograste! ¡Ahora bajaré! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Ahí tienes, Rebecca, tu ramo de globos seguros y protegidos. ¡Te lo agradezco muchísimo, Thomas! ¡No hay nada que agradecer! ¿Pero para qué son todos estos globos? Ellos no serán para algún tipo de fiesta sorpresa, ¿o sí? ¡No! ¡Nada parecido a eso! ¡Cambiando de tema! ¡Ah! ¡Ah! Eso me recuerda algo, Thomas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! ¡Muchas gracias, Rebecca! Y ahora me iré. ¡Tengo más deseos por cumplir! ¡Tengo más deseos! Recicla, plásticos, metales y papel también Cranky nos enseña a separarlos bien Cuando reciclas, reciclas ¡Tómanse Percy! ¡Por las vías van! Le llevan a cranky basura para reciclar Pero hay una cosa por hacer Las cosas que reciclas deben Separarse bien Cuando reciclas Reciclas La lata, ¿dónde va? En el de metal ¿Dónde va este periódico? En el de papel Debes reciclar Estamos aprendiendo que Las cosas que reciclas deben Separarse bien Cuando reciclas Reciclas Plásticos, metales y papel también Cranky nos enseña a separarlos bien Cuando reciclas Cuando reciclas ¡Qué tal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien!